en contra, no nos mayoritearon, o sea, quiere decir que aún en el grupo político, ahora en el pueblo no tengo duda de que la gente quiere liberarse, quiere justicia, quiere democracia. Y ahí no hay más, lo que tienen que hacer es algo parecido, nos guste o no nos guste, a lo de Ecuador. Iban a quitarle el fuero al presidente y hay un procedimiento en su constitución, en donde el presidente puede, incluso en el Perú también, disolver el Congreso y al mismo tiempo, se llama muerte cruzada, y al mismo tiempo renuncia el presidente. O sea, dos poderes van y se convoca elecciones. Y es bueno el procedimiento, ¿por qué? Porque es el pueblo el que en elecciones va a renovar a dos poderes. Eso es lo que deberían de estar haciendo en el Perú, convocar a elecciones. Y desde luego liberar al presidente, reponer el procedimiento, buscar un acuerdo y que se convoque elecciones para tener un nuevo Congreso y un nuevo Poder Ejecutivo. Si no, pues va a ser de crisis en crisis. ¿Qué es eso? Ahí está, mire. El pueblo es sabio. Eso es lo que quiere la gente. Y estos aferrados, no tienen el 20 por ciento de aceptación. Pues nada más que tenga tiempo. Voy a... Ajira, cuando yo regrese, a lo mejor la semana que viene, sí. Sí, ya, ojalá el embajador de Chile en México ya le diga, pues, que voy a dar la carta para que le acepta. No, una carta para ser lo formal. Pues no hay ningún problema. Es que no representa nada. Ellos usaron eso para tratar de defenderse de todas sus arbitrariedades. Pero eso ya no funciona, ya. ¿Eh? Sí, nosotros estamos en pausa. O sea, se le entrega a Chile. Si Chile se le entrega al Perú, pues ya es su asunto. Pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en Perú. No participamos. Es una pausa. Un poco... Bueno, no. Es distinto. Pero bueno, vámonos a desayunar. No.